Selva misionera, misiones, valles, ríos, frondosa vegetación subtropical y hasta sierras que llegan a los 800 metros de altura, dan forma a un bosque lluvioso y húmedo que ocupa más de un 35% del territorio misionero. Es una de las ecoregiones más biodiversas del planeta y también una de las áreas naturales más amenazadas del mundo debido a los continuos desmontes. Hogar del Yaguareté y del Tatucarreta, en su espacio conviven más de 400 especies de aves que inundan el follaje de árboles gigantes. Hogar del Yaguareté